Un segundo nueve, a ver si le queda Flor de 10 metros, Eric tira para... ¡Tres! ¡Triple! ¡Triple de Quilmes! Llovió limpita sobre el canasto, más cerca de mitad de cancha que de la línea de tres puntos. Eric Flor está en una de esas noches que ya le conocemos aquí.